Hay proyectos, continúa, el Hogar del Niño sabemos que nunca frena, nunca para y hoy están, ya han lanzado obviamente un sueño que ya nos habían adelantado en otro momento. Cora, contanos quiénes te acompañan hoy y de qué estamos hablando. Hola, buenas tardes a todos, gracias por acudir a nuestro llamado. Es un gran día, es un gran día porque estamos haciendo el lanzamiento junto a la institución Rotary Club Salto, que se encuentran los miembros presentes y parte de la Comisión Directiva del Hogar del Niño, en este lanzamiento de este maravilloso sueño que es la restauración completa de los baños de los niños. Un sueño, como vos dijiste, que hace mucho tiempo que teníamos y creo que esto será el broche de oro para esta institución, en la cual los derechos del niño todos tienen que ser respetados y por sobre todas las cosas, la higiene es también un derecho, que no la tenían porque los baños estaban muy deteriorados, hemos golpeado muchas puertas y con esta institución Rotary Club quiero hacer un paréntesis porque nos acompañan durante todo el transcurso del año, ellos han venido, han visto la problemática de distintos lugares, hemos tenido el honor de tener la gobernadora del Rotary Club, incitándonos en una oportunidad y en esa empatía dijeron nos sumamos a este sueño, a este sueño de construir esperanzas, así que ellos van a explicar la parte de ellos que es por qué se sumaron, por qué estamos acá, por qué convocamos a nuestra querida comunidad que nos acompaña, siempre para que logremos que todos los niños tengan un baño digno y lo vamos a lograr. Totalmente, no hay ninguna duda de eso. Bueno, obviamente quiero que alguno me cuente un poquito cómo surge esta idea, cuándo es el momento que dicen, bueno, nos vamos a sumar al hogar del niño y queremos aportar en esto que es un gran sueño para el hogar. Este año emprendimos un proyecto del cual se venía hablando dentro de Rotary. Rotary es una institución muy importante, muy grande, muy amplia, donde hay diferentes áreas. Y mi nombre es Eduardo Cucaña, yo estoy a cargo del área que es Fundación Rotary. Fundación Rotary es el sector que se ocupa de los proyectos más importantes, más importantes porque lleva más tiempo, más esfuerzo, generalmente también mucho más recursos. A mí me pareció que en este momento estaban dadas las condiciones para emprender este trabajo, pero no había forma de eludirlo porque ya la situación era algo agobiante para el hogar del niño. Entonces, bueno, me puse con el objetivo de que lo vamos a hacer. Todo el club Rotary está alineado, ya estamos trabajando en contactar a diferentes empresas, personas, instituciones que ya han comenzado a dar su apoyo. Lo valedero, lo importante es que todos en la comunidad entiendan que todos los aportes son muy, muy valiosos, desde el más pequeño hasta el más importante, porque esto es una obra que va a ser orgullo de la sociedad, de la comunidad de Salto para una institución que también, valga la redundancia, es un orgullo para la ciudad. Exacto. Bueno, esto es interesante que hace hincapié, ¿no? Digo, no es un proyecto en el que solo pueden estar involucrados grandes empresas, no, que, digo, cualquiera de todos nosotros, de los ciudadanos comunes, podemos hacer nuestro aporte por poco que parezca, ¿verdad? Nada es poco, todo suma. Esto tiene que ser un triunfo de la comunidad. Bueno, Coralia, quiero que me cuenten, desglósenme un poquito el proyecto. Ya sabemos que son los baños, que bueno, que es algo muy importante, que algo que apremiaba, porque había que hacerlo, había que renovarlo. Bueno, ¿cómo es la idea que tienen planteada? Y mirá, mucho para agregar, después de todo lo que explicó Eduardo, no hay. Pero bueno, las dos instituciones abordamos esta problemática que, como dijeron ellos, es la reconstrucción total de los baños, y a partir de hoy, esto se transforma en un proyecto colectivo donde todos pueden participar, y como dije ya en otras entrevistas, estamos construyendo un futuro esperanzador para los niños, entre todos. Y todo aporte es bienvenido, porque todo suma, como ellos recién lo dijeron también. ¿Tiene un tiempo estimado de culminación de obra? La obra se estima en tres meses, pero bueno, es una obra compleja porque tiene distintos aspectos, electricidad, agua, revestimientos sanitarios, así que bueno, por ahí se puede extender. O sea que tenemos tiempo de ir recolectando el dinero. Y sí me parece importante mencionar que el arquitecto Miguel Fioramonti nos ha dado un apoyo muy valioso porque desinteresadamente nos ha ayudado con el diseño y con el seguimiento de la obra. Así que realmente ese fue el primer aporte que nos permitió arrancar con el trabajo. Y alguna casa de materiales también, si está escuchando y se quiere sumar, estaría muy bien. Con muchos. Todas. Todas. La verdad que sí, que todo. Yo quiero que la comunidad sepa que el construir esperanza sea parte de todos. Que todos el día de mañana cuando los baños estén listos, digamos, bueno, yo aporté mi granito de arena. Ustedes no se imaginan lo importante que es sentirse acompañada. Nuestra comunidad es solidaria, como dijo Eduardo, es una cruzada muy importante y lo vamos a lograr. Como cada cuestión que hemos planteado en la institución, solos no podemos. Pero sí hay un equipo de gente trabajando. Ustedes nos conocen a todos los que estamos en la mesa, a todos los que están en la comisión de ambas instituciones y nos pueden llamar y podemos seguir charlando. Todo suma y todos, ojalá, puedan ser parte del construir esperanza, como dijo Graciela. ¿Tenemos algún número de teléfono o se ve un barco que se pueda? Sí. ¿Cómo te va? Nosotros, para instrumentar la campaña, lo que tenemos es una cuenta especial para esta campaña en Banco Credit Cop, a nombre del Hogar del Niño, donde se van a poder recibir todas las donaciones. Después en los medios vamos a publicar, nosotros les vamos a pasar los contactos, tenemos un mail también, les pasaremos el alias. Y lo importante para decirles también es que la institución va a emitir recibos para toda aquella institución que lo necesite o aquel particular que lo necesite, nosotros lo vamos a instrumentar. Así que eso va a ser a través de esa cuenta. Yo iba a aportar que ya tenemos antecedentes de que en momentos muy difíciles la sociedad, la comunidad de Salto responde, y acá a mi izquierda está Pepe Potenza, y hace más de 20 años nosotros trabajamos juntos en lo que fue la Fundación San Pablo, en un momento muy difícil, y tuvimos la posibilidad de resolver muchas situaciones complicadas durante un par de años, y bueno, después las cosas por suerte mejoraron. Y bueno, esto no sé si es tan grave, seguramente que no, pero sí muy importante. Bueno, me encantan. Felicitaciones, la verdad, por alrotar y por sumarse al hogar, porque no importa la circunstancia, el año, la situación, siempre para adelante, y siempre para mejorar la institución y la calidad de vida de los chicos. Ese es nuestro lema, que ellos cuando pasen por aquí se lleven el mejor recuerdo, que hicimos todo lo posible para mejorar esa realidad. Y a ustedes, los medios, que nos van a ayudar con la difusión, necesitamos mucha difusión, mucha compañía, así que nada, vamos a hacer muchas cosas juntos con Rotary Club Salto, y esto también es a nivel regional, porque ellos están trabajando con los Rotaries de toda la región, y también se suman, y eso es muy importante, ¿no? Que todos piensen en que cada chiquito de acá va a estar premiado con el aporte de cada uno. Permíteme, respecto a lo que dice Coralia, creería que vaya la pena aclarar que estamos haciendo un pedido a la comunidad, todo nos sirve desde el aporte más chiquito, es importantísimo. Eso es todo bárbaro, pero quiero marcar que no solamente le estamos pidiendo ayuda a la comunidad. Rotary Club Salto va a ser su aporte, Rotary, nuestro distrito, también la gobernación, o sea, estamos poniendo en marcha o estamos echando mano a todas las herramientas financieras que podemos tener. Así que eso, y por eso es bienvenido cualquier aporte, desde el más chico es importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.